It's a blast from the past En la tempestad naufragó mi sueño Pierde tu esperanza Aunque busques no podrás hallar Bajo esta montaña más que soledad Estoy enferma de venganza Hoy no hay mañana Nada aquí vale la pena Soy un alma muerta Mi dolor es mi condena Nací en el abismo, la altura no me marea Tomo sin permiso, siempre busco la pelea Yo pesco en el desierto y no hay fuego en mi parrilla Lo que para mí son sueños, para ti son pesadillas El cuchillo yo lo agarro por el filo y no me corto Me tiro de un edificio y nada me rompo Me tapo con el frío, no tengo nada de manso No trates de cansarme, yo, yo no me canso No tengo nada que ver contigo Tú con el frío te das abrigo Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo Voy confiado hasta aquí, tengo un mapa, son tus ojos Tengo tantas cosas por hacer Para cumplir mil y una promesa Tengo ocupado el corazón Y la cabeza Me sobran los bolsillos pa' guardar tus dilemas Úndete en mi pecho y sécate las penas Tómame la mano si quieres salvarte Subiré al infierno solo pa' buscarte Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Nuestro mundo está dado vuelta Los bolos están mareados, el norte ya no se encuentra Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo Voy confiado hasta aquí, tengo un mapa, son tus ojos Por más que busques no hay nada aquí No podrás encontrar lo que brille en mí Sube al infierno los demonios con aureola Baja al paraíso, ángeles con cuernos y cola Ojalá quedara un lugar donde ir Pero solo hay oscuridad dentro de mí No, 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 no Llevo oscuridad dentro de mí Yo conozco ese lugar, conozco las reglas Puedo ver en la oscuridad Sin linterna, sin vínula, sin GPS, sin tecnología Estamos conectados por telepatía Espeta de tu sueño, para de soñar Esta es la realidad, te voy a encontrar Y ahora nadie me puede salvar Espera por mí, mí, que voy a bajar Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Nuestro mundo está dado vuelta Los polos están mareados, el norte ya no se encuentra Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo Voy confiado hasta aquí, tengo un mapa, son tus ojos Tú me conoces bien, yo no bajo mis banderas Soy quien suena la campana cuando acaba la pelea Dame tus fantasmas, voy a espantarlos Los muros están hechos para derribarlos Por mí Voy al infierno a buscarte Por mí Me voy en guerra con Marte Por mí Voy nadando hasta el lugar más profundo Regresó en el tiempo y te devuelvo tu mundo Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Nuestro mundo está dado vuelta Los polos están mareados, el norte ya no se encuentra Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo Voy confiado hasta aquí, tengo un mapa, son tus ojos problémático, hacia verte El norte ya no hay más profundo